Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señalan que ayer cerca de las 15.30 horas un sujeto de 22 años que portaba una pistola fue retenido por elementos policiales en la esquina de las calles Reforma Social y Reforma Religiosa, en la colonia Reforma Política, perímetro de la Alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, ante esta acción de los policías, sus padres se enfrentaron a los uniformados para impedir que se lo llevaran. En forcejeo el sujeto de 22 años desapoderó a uno de los policías de su teléfono celular. Luego de unos minutos los papás y el individuo que portaba el arma de fuego quedaron a disposición de la Coordinación Territorial Iztapalapa 6 donde se inició una carpeta de investigación en su contra como probables responsables de los delitos de portación de arma de fuego, robo y lesiones dolorosas cometidos en contra de un policía. En las próximas horas se determinará la situación legal de esta familia.